Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo configurar la pantalla de bloqueo en tu doji s96 pro para hacerlo entramos en ajustes bajamos la lista y entramos en el apartado seguridad aquí tenemos el bloqueo de pantalla entramos en este y ahora podemos elegir la opción del bloqueo yo voy a establecer un patrón ahora hay que dibujar el patrón que queremos que sea nuestra contraseña y ahora lo confirmamos le damos confirmar y ahora podemos también elegir si queremos mostrar todo el contenido de las notificaciones o si queremos mostrar contenidos sensibles sólo al desbloquear o de no mostrar notificaciones en pantalla de bloqueo elegimos la opción más adecuada y la damos listo y ya tenemos el bloqueo de pantalla establecido como un patrón lo podemos ver aquí ahora lo vamos a comprobar bloqueamos el teléfono lo desbloqueamos y ahora cuando deslizamos hacia arriba nos aparece este bloqueo de patrón vamos a introducirlo y ya estamos dentro del teléfono y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal adiós Gracias por ver el video.